La Iglesia de Jesucristo 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 Aplausos La Iglesia de Jesucristo Aplausos Dime que sí 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 A los que cumplen años. A los que cumplen los cinco años con Columbia. ¿Ustedes también cumplen años entonces? Sí, cumplen años. Ellos cinco años con ustedes y ustedes cinco años con los latinos. Exactamente. Vamos a cerrarlo. Hola. Hola, hola. ¿Qué es lo que está? Muy bien, feliz cumpleaños. Muchas gracias, señor de Ruzmán. ¿Qué nos trajo de regalo? Un disco de oro. Uy, qué bonito. A ver qué dice. Los cinco latinos, un millón y medio de discos han vendido. Sí, un millón y medio. Hace nada. Qué cantidad. Bueno, yo iba a comprar orquídeas, pero me parecieron muy ostentosas. Como los claveles son pasión y las rosas que tienen espinas significan maldad, compré violetas que no sé qué diablos significan, pero que son mucho más económicas. Muchas gracias. La 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 Usted señorito, la violetera, que no vale más que un real, la violetera, cómpreme usted este ramito, llévelo usted señorito, pa' lucirlo en el hogar. Llévelo usted señorito, la violetera, que no vale más que un real, cómpreme usted este ramito, llévelo usted señorito, pa' lucirlo en el hogar. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las viabreteras, que pregonando parecen cloneras, que van tirando, que van tirando más. Llévelo a usted, señorito, que no vale más que un real, cómpreme usted este ramito, llévelo a usted, señorito, para lucirlo en el hogar, anda guapo, no te pongas colorado. Llévelo a usted, señorito, que no vale más que un real, cómpreme usted este ramito, haciéndelo a usted, señorito, para lucirlo en el hogar. La, 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 la... ¡Venga! ¡Cinco años! ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera! ¡Soy dichoso desde el día que la vi! Y si usted no perdiera que lo quiera, yo le prometo que muy pronto será feliz. ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera! Se lo brindo en un idioma musical. Y le pido por favor que me permita que repita con amor. ¡Bonasera! Y me déjate un poquito de esperanza, si es que pasa a tu alma solo el amor. ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera! ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera! ¡Bonasera! Se lo brindo en un idioma musical. Y le pido por favor que me permita que repita con amor. ¡Bonasera! ¡Bonasera!